Saludos amigos, una nueva semana que se inicia y a medida que todos los plazos tanto de la actual legislatura del Congreso Nacional como de los plazos de la Junta Central Electoral se van achicando. El drama continúa con el tema de una posible reforma constitucional para habilitar nuevamente al presidente de la República y tenga derecho a repostularse o a buscar una nueva reelección o un tercer mandato consecutivo. En esa medida pues siguen los pronunciamientos, algunos a favor y pues la gran mayoría en contra. Estoy hablando de que en el día de ayer ya el Partido Reformista Social Cristiano fija posición de rechazo a una reforma constitucional y bueno se reiteran las manifestaciones de Marcha Verde que estuvo en Santiago de los Caballeros, de Participación Ciudadana y este lunes se agrega el ingrediente de un grupo de reconocidos y prestigiosos juristas como el doctor Marino Vinicio Castillo, el doctor Abel Rodríguez de Lorbe, el doctor Machado, el doctor Pedro Romero Confesor, el doctor Luciano Pichardo. Estamos hablando de tres ex jueces de la Suprema Corte de Justicia y el doctor Juárez Castillo Semán y sobre todo dice que se han constituido para recabar todas informaciones de presuntas intenciones que se tengan de sobornos para perseguir penalmente a sobornados y a quienes sobornen a congresistas para que cambien su voluntad y den su apoyo a la reforma constitucional. Quedan exactamente dos semanas para que concluya la actual legislatura. Estamos hablando de que pues el 26 de la que es la próxima semana, creo que viernes de la próxima semana concluye la legislatura y bueno, podría haber una extraordinaria de 14 días si el presidente de la república tiene a bien convocarla y pues decir para qué o cuáles son los motivos que se buscan con ese tipo de reforma. Y mientras está la expectativa de si el jefe de estado se dirigirá al país para hablar sobre el particular, los parciales, los seguidores del presidente Medina insisten en que su alta popularidad y pues su trabajo que ha hecho le amerita pues una nueva oportunidad o que se reforme la constitución para que otra vez él pueda presentarse y además dentro de otras cosas alegan que se le vulneran derechos fundamentales, es un tema que aparentemente por la insistencia ante las cámaras legislativas pues claramente está demostrado que los principales asesores del jefe de estado no le han recomendado esa vía porque bueno, pues ya se sabe que en el tribunal constitucional pues se ha pronunciado en ese sentido. Eso sin contar entonces con el asunto de las presiones externas y recordar la llamada que le hizo el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo al presidente Danilo Medina de asegurarse de que para los comicios del 2020 se respete pues la constitución, las leyes y que todo el mundo se acoja a eso y sobre todo el imperio de la democracia. Este martes, insisto, vuelve el drama a las cámaras legislativas, volverán pues las personas que se manifiestan y ese es el pan nuestro de cada día en los alrededores del Congreso que obviamente seguro volverán la presencia masiva de agentes de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del estado para tratar de mantener a raya a los manifestantes y en medio de eso se ha pues manejado el Congreso de la República en las últimas cinco, seis semanas. El pueblo y el país se espera expectante a ver cuándo terminará este drama y cuál será su desenlace. Hasta el próximo comentario.